Corazón de melón, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que te toca lidiar con tu peso? ¿Tú lo dices por temas de salud o cómo es la cosa? Te lo pregunto así de pana, porque yo no creo que sea importante lo que la gente piense de ti. Yo no creo, no me parece justo para ti que tú hagas ese tipo de cosas contigo. Pero no me parece, o sea, que no te importe lo que diga la gente. O sea, no, no te hagas eso, no te hagas eso, mi amor. Salí a cargar el carro, que me gusta tenerlo full, el otro día no lo cargué. Y ya tú entenderás que tuve que pararme en un mall a cargar mi auto. ¿Sabe qué es lo que la gente hace de poner gasolina? Yo lo hago con mi máquina que tengo en mi casa para cargar el auto. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.